Esta es la situación en este momento en el acceso al puente Doctor Muñiz, desde el barrio El Quinto hacia el centro. Un acceso completamente cortado, por el agua no se puede acceder, vean ustedes hasta donde llega el agua. Estamos exactamente donde comienza el puente Doctor Muñiz, que en este momento se encuentra cortado, no hay forma de acceder. Por este puente, desde el barrio El Quinto hacia el centro.